saludos amigos y bienvenidos nuevamente a la comunidad de la casa mágica aquí en youtube antes que nada quiero agradecer a todos ustedes por estar pendientes siempre de nuestras publicaciones y el feedback que hemos recibido a través de todas las entrevistas que hemos realizado gracias por estar siempre del otro lado hoy nos vamos a sentar con una maga una artista pues es una de las representantes más importantes aquí en españa se trata de la venezolana dania díaz quien pues ha recibido diversos premios reconocimientos en este país y además ha conseguido triunfar en el got talent llegando a la final y también en el got talent de eeuu que actualmente se está presentando vamos a hablar sobre su presente cómo se inició en la magia y sobre todo sus próximos proyectos así que todo esto y más lo vamos a discutir con dania díaz a continuación recuerden que si te gusta la comunidad y si te gusta este canal este es el momento para que le des like al vídeo si te gusta lo compartas y te suscribas a esta comunidad es seguro de que todas estas entrevistas y todos los temas que aquí tocamos en los diferentes segmentos pueden ser importante para tu desarrollo mágico así que bueno sin más preámbulos amigos del canal de youtube de la casa mágica les presento a dania díaz bien amigos de youtube de la casa mágica para mí es un placer estar con ustedes hoy porque tengo una invitada muy especial es una invitada que conozco desde hace muchísimo tiempo además conozco prácticamente su nacimiento artístico la he conocido durante años y pues para mí es un placer tenerla con nosotros porque su historia de dedicación de esfuerzo de trabajo la ha llevado a donde ahorita se encuentra que es primeros en españa y además que es una de las principales artistas de este país a nivel mágico no solamente de españa sino también de latinoamérica y posiblemente ya de eeuu así que para mí es un placer tener a dania díaz dania bienvenida y gracias por estar aquí nada gracias a ti por invitarme me hacía mucha ilusión pues hablar contigo y que conversáramos y nada encantada muchísimas gracias por estar porque sé que estás ocupada sé que tienes muchísimas entrevistas sé que te buscan para entrevistas en su mitad entonces bueno gracias por hacer un espacio y estar con nosotros dania si te pregunto en estos momentos ya de una vez esa dania que salió de punto fijo allí en venezuela para los que no sé que no conocen punto fijo es una región de venezuela que está en el occidente estaba falcón y allí es donde dania proviene de allí es donde ella nace si te pregunto dania si ves a esa muchacha que salió de falcón de punto fijo hace ya unos años y te encuentras con ella de frente a la dania de hoy en día que le dirías a esa muchacha que iba a embarcar ese viaje le diría que no sé no se rindiera o sea una pregunta muy profunda pero le diría no te rindas y sigue tu intuición porque creo que eso lo que me ha llevado a donde estoy muy bien dania pues sus primeros contactos en la magia cómo fueron exactamente dania que te atrapó de la magia yo cuando tenía 10 años yo mi primer contacto con la magia fue ver un mago en televisión no recuerdo muy bien qué mago era recuerdo que le hizo el quick change a su asistente y a ella me enganchó o sea me quedé completamente fascinada creo recordar y lo mismo equivoco que fue como en sábado sábado gigante sábado gigante me parece con se llama este este hombre que todavía está bueno bueno creo que fue en ese programa la primera vez que vi un mago y me quedé loca me quedé completamente fascinada recuerdo que también pasaba en el enmascarado que era el que revelaba los trucos y a mí me encantaba este programa o sea me encantaba al al hecho de que yo me gustaba inventar mis propios trucos y hacer y con mis propias magias de hecho yo intenté hacer el mismo truco de la mujer que cambia de vestido me ponía como una ropa que si una franelilla y un short y encima me ponía una ropa como que me cubriera esto le ponía una sábana y con pinzas y cuando y llamaba a mi primo que era mi asistente me levantaba y yo me quitaba la primera capa y ya tenía como una noción entonces siempre me fascinó ese truco porque fue uno de los primeros que vi y ese fue mi primer contacto con la magia recuerdo de ahí en adelante yo sólo pedía cosas de magia veía una feria me compraba estos trucos bastante sencillos de hacer vi una revista de magia que venía con un cd y allí aprendí a hacer un matrix súper sencillo salía como desaparecer un cigarro no como comértelo imagínate y mi papá que fumaba yo se le robaba los cigarros yo todo esto con con 11 12 años y bueno ya a los 13 por allí como que dejas a un lado todo eso porque bueno crees que ya tienes que crecer y madurar y empiezas a ver qué vas a hacer con tu vida y allí me desconecté de la magia pero nunca dejó de gustarme muy bien eso fue tu contacto inicial es lo que yo llamo el gusanito de la magia cuando uno ya le entra así y empieza esa curiosidad quien nunca se va a las cosas que le gusta nunca se va creo que el animador que mencionaba era don francisco no me acordé perfecto después pasó un tiempo dania y si no me equivoco empezaste a buscar o a tener algunos props mágicos y empezaste como quizás ser un asistente de mago en algún momento realmente yo siempre estuvo dentro de mí como estaba en artística y siempre me gustaba o sea me ha gustado recitar bailar cantar o sea no todo lo hacía muy bien pero siempre me ha gustado entretener sobre todo entonces en la universidad cuando cuando estudié empecé a estudiar licenciatura en turismo algunas amigas que querían montar una empresa de animaciones de eventos y entonces claro yo me uno porque lo vi que era como lo mío y la primera fiesta que fuimos a animar estaba un mago que era el único mago de la ciudad es el mago jorge y yo me quedé loca fue como volver a cuando tenía 10 años y viera ese mago que me quedé súper fascinada y me acerco a él y le y le y le explico mi fascinación por la magia y le comento y bueno y de la casualidad que él estaba buscando un asistente que lo ayudara con los niños en el show y yo le dije mira yo soy la indicada porque yo tengo experiencia y bueno este ahí empezamos a trabajar juntos y así estuvimos por años trabajando yo de asistente del mago jorge en punto fijo el único mago de la ciudad el único mago de la ciudad que también es muy buen mago y que ahorita actualmente está en panamá porque es su por entender también lo que es la magia y está yendo muy bien me alegro muchísimo por él y claro me imagino que allí habrás aprendido muchos juegos sino también formas de comunicar con los niños forma de comunicar con el público a nivel general y eso también te dio un aprendizaje en ese momento que me imagino que te habrá servido para lo que posteriormente ibas a embarcarte en tu vida artística totalmente o sea trabajar como asistente fue una escuela de puesta en escena de proyección de hablar con el público tratar con el cliente o sea que es una parte como importante también si te vas a dedicar la magia profesional este ver cómo se mueven sobre todo los cumpleaños infantiles no dónde ubicarte o sea todos esos detalles yo con jorge pues aprendí muchísimo ya están los aplausos ahora espero que bueno pero es verdad que al principio yo me quedaba loca en cada show que yo ayudaba a jorge yo me quedaba muy fascinado con la magia y él todavía no estaba como que dispuesto a enseñarme era todavía estaba como que desconfiado no poco a poco dania más adelante puede que te enseñe algo y tal y yo por supuesto que lo respetaba y lo entendía entonces ya ya con el con el paso de tiempo pues hubo más confianza entre nosotros y ahí yo empecé como a interesarme mucho más como en cómo se hace la magia evidentemente viendo viendo el mismo efecto tantas veces en tanto show en tanto cumpleaños y de todos los ángulos empiezas a descubrir cosas sin querer y digamos que esa fue mi primera escuela el aprender cosas solamente viendo sin que nadie se presentara conmigo y luego bueno este jorge me acuerdo que me regaló una baraja de cartas me enseñó un juego de magia que es cortando por los aces y ese juego pues lo hice en la universidad a todos mis amigos o sea y lo ensayaba lo ensayaba lo ensayaba y yo creo que de lo que más aprendí con jorge fue el cómo hablar frente a un público no o sea perder un poco ese miedo escénico porque ya la magia por mi cuenta yo la podía aprender pero esa parte para mí fue de lo más importante te iba a preguntar dania y ya que lo mencionas para todos aquellos que están pensando en ser profesionales o vivir un poco de la magia qué importante es primero tener facilidad de palabras saber comunicar saber tener expresión corporal y saber moverse en escena yo creo que inclusive antes de la parte mágica o de ese momento mágico que llega durante una rutina un juego que podríamos decir que es la parte mágica quiero que me digas para ti que es la importancia de saber tener esas cualidades y que permitan transmitir y comunicar al público ese mensaje que es la magia claro en para mí lo es todo es decir cualquiera cualquiera puede aprender a hacer un juego de magia pero pero saber presentarlo de una manera correcta y hacerlo de una manera entretenida no eso ya es otra cosa y requiere de que desarrolles otras habilidades y que estudies otras cosas para mí eso ser asistente por tres años fue mi escuela de cómo de qué hacer y qué no hacer este y de soltarme y tal pero yo creo que es el 80 por ciento 70 por ciento de de lo que implica una una rutina mágica es la presentación tu proyección cómo te mueves dónde miras o sea todo eso sabemos que está controlado hay que controlarlo y cualquier mago que se quiera dedicar o cualquier persona que se quiera dedicar a la magia yo le recomendaría estudiar todo tipo de artes escénicas es decir porque todo te va a sumar todo te va a aportar además la magia se puede funcionar con tantas ramas pero cuanto más conocimiento tenga mejor tener experiencia es decir muchas tablas empezar pequeñito y allí probando 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 o sea creo que probar es la lo mejor que puedes hacer y tú inmediatamente te habrá pasado a lo largo del tiempo que tú me reconoces inmediatamente que artistas tiene tablas y que artistas les falta tabla porque tiene ese rodaje y eso es algo que quizás no se puede enseñar sino que tienes que pasar por ese proceso de presentarte de fallar de acertar de probar entonces cuando nosotros decimos que un artista tiene tablas es porque ha tenido recorrido y sabe pararse en escena sabe lo que hace entonces a eso me refiero verdad totalmente totalmente yo creo que la oportunidad si alguna vez alguien que está empezando le dan la oportunidad de ser asistente o trabajar con algún mago backstage que lo haga que lo haga que lo haga que lo haga porque es una escuela es una pasantía efectivamente además que aprendiste desde otro foco y después ya para ti creo que habrá sido quizás hasta más fácil porque ya viste desde otro punto de vista y ya te pones como la persona principal y sabes muchísimas cosas que quizás a una persona que vaya descubriendo ese proceso se le cueste un poquito más también me imagino que habrás dado te habrás dado cuenta a ti misma que para hacer magia por ejemplo para los niños hay que tener una sangre dulce tienes que caerles bien tienes que tener algo que conecte con esos niños y eso no se tiene mucho algunos que lo tienen innato otros lo desarrollan pero yo creo que en ti es algo que tienes innato y que sabes conectar por lo menos en ese preciso instante de tu carrera que tienes esa sangre dulce para conectar con los niños y eso es importante reconocerlo te parece Ana muchas gracias por el cumplido a mí trabajar con niños siempre me ha gustado desde que empecé la empresa de animaciones con mis amigas este me gusta conectar con ellos pero yo soy una niña no o sea la idea es como que eres una niña pero que controla el juego en el escenario no o sea te juegas con ellos pero tienes cierto control para poder llevar a cabo el espectáculo pero es importante para mí es súper importante un espectáculo para niños este que no hayan tantas reglas es decir dejar que el niño sea un niño y si sale con alguna ocurría ocurrencia o hace algo sacarle provecho a esa situación esto no volverlo algo como que no no te muevas quédate allí no está siempre que todo sea en parte que fluya no que y mi show básicamente se basa en jugar con ellos en un ambiente controlado pero que ellos sientan que es un juego exactamente después de que estuviste en esa fase de ser asistente de aprender desde otro punto de vista llega un momento que tú te separas y que formas tu propio show tu propia presentación desde el punto de vista ya personal con un nombre y cuál fue esa experiencia de anna ya cuando dania cuando te empezaste a a presentar individualmente que ya hacías tus shows infantiles cómo notaste allí ese recorrido de para tu parte mágica y tu nutrición como artista wow no yo tengo que confesar que cuando yo dejé de ser asistente de jorge y empecé a hacer mis shows yo era como una copia de jorge en un principio influencia este y claro yo quería y era era muy fuerte porque yo quería quitarme eso y quería encontrar mi estilo y mi propia magia y tal pero fue muy difícil y fue un trabajo diario de crear como ok dania está este juego que lo hace jorge pero tienes que buscar otra manera de presentarlo no o sea las bolitas de esponja por ejemplo tienes que dar otra persona entonces ahí empieza uno maquinar a pensar cómo lo hago y tal aunque es verdad que me quedaron muchos gags de él o palabras o frases o formas de expresarse que o sea eso es inevitable tres años viendo el mismo show y bueno esa fue la dania que surge cuando cuando apenas emprende su camino como maga poco a poco voy pasando por varias etapas tanto mágicamente como en estilo yo fui desde una maga así súper rockera a bueno una maga floricienta bueno pasé por muchas etapas hasta por fin de encontrarme y saber como que cuál va a ser el camino de la que quería por el cual quería irme en la magia no bueno tomas la decisión de irte de venezuela dania y probar que no es fácil empezaste tu primer país que visitaste fue colombia si no me equivoco sí sí y cuál fue esa experiencia primero de salir de tu núcleo de tu familia de tu zona de tu espacio y probar en otro país sí a ver en una mezcla de emociones pero sobre todo estaba como que muy ilusionada con lo que podía esperarme allá afuera no sabía que tenía el potencial porque cuando yo decido irme es porque la situación del país no me está permitiendo crecer artísticamente yo había concursado en el flasoma 2013 y había ganado un premio y entonces me estaban llamando distintos festivales en distintas partes de latinoamérica y yo no fui como a dos o tres y luego ya no pude ir a más porque los organizadores me llamaba y me decían oye mira no conseguimos pasajes de avión o están muy caros o lo que sea o sea la situación estaba caótica con el tema pasajes y yo dije vale me tengo que ir a algún sitio de donde sí me puedan contratar y yo pueda moverme no bueno colombia fue creo que la única opción que tenía en plan la más cercana y era para donde habían pasajes y allí tenía algunos amigos entre ellos en rica que fue uno de los que me recibió daniel soler también y bueno y richard sarmiento que tenía la escuela en bogotá que que fue jurado en flasoma fue jurado a mi rutina también sé que ya me conocía total que yo compro mi pasaje voy donde mi familia o sea no le pregunte a mi familia o compre el pasaje y luego voy donde mi familia y digo ya que me voy tal fecha me voy y todos era como que tristes pero en el en el fondo sabían que era lo mejor es como que estamos tristes pero es lo mejor que te vayas no por ti por tu futuro y yo estaba muy muy ilusionada con lo que podría llegar a pasar porque que no tenía nada que perder es decir si las cosas no iban bien en colombia me regresaba y ya está y me volví a mi casita con mi familia y ya está o sea tenía como que esa seguridad este y al llegar a colombia pues me recibe la comunidad mágica con los brazos abiertos y yo siempre voy a estar súper agradecida la escuela de ricia de richard las hijas de richard que se volvieron como mis hermanas iba todos los días a la escuela yo me sentaba a ver las clases así en el fondo a escuchar aprender una vez más yo siempre he sido como una esponjita que nadie ve he aprendido mucho tanto en mi etapa como asistente siempre aprendí mucho viendo y en este caso también fue así o sea yo cada mano que veo yo siempre me gusta como que sacar algo de conocimientos y aprovechar la oportunidad de aprender de tantos artistas y bueno la escuela de mágica richard se volvió como mi segunda casa porque yo estaba más allí que en mi casa y y aquí estuve por suerte bueno hice muy buenos amigos que que me conseguían shows también trabajé de asistente de algunos magos eso es importante o sea era la asistente de unos magos en Bogotá porque yo me ofrecía hasta recoger cables lo que fuera yo dije mira yo tengo experiencia de asistente tengo experiencia de tal allí mira no como se dice no se me quedan los anillos yo quería trabajar en la magia de lo que fuera o sea la luz de la del sonido me da igual yo quería estar en la magia entonces bueno por suerte yo en la escuela derecha actúe una vez me permitieron hacer unos 10 minutos de magia y fueron un montón de magos pues estos magos pero mi trabajo a partir de allí pues me tomaron en cuenta para shows que ellos no podían cubrir sabes y si les pedían una maga pues me llamaban a mí y así entonces este eso fue mi 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 encuentro bueno mi mi experiencia migratoria en Bogotá mi primera experiencia migratoria en Bogotá si te digo que fue bastante complicado conseguir suficiente dinero para mudarme tener una habitación propia todo era muy caro bueno el clima tampoco era lo que a los seis meses yo sentía que que de repente Bogotá no era el sitio para mí no o sea algo me lo decía y no había conectado del todo a pesar de que bueno me sentía rodeada de magos y de colegas y tal sentía que tenía que seguir buscando y que Bogotá pues ya me había dado una experiencia y pero ya no sé me sentía muy sola allá muy sola me sentía que necesitaba algo más y de allí pues yo concurso en intermagic que es el congreso de gustavo lorgia gano el primer lugar en magia de escena bueno si eran 10 magos de varias categorías y me ve un mago de panamá que es el mago monti y me comenta que quiere contratarme para un festival en panamá y por supuesto yo le dije que sí voy a panamá hago mi show me doy cuenta que en panamá tengo amigos de venezuela y y bueno me gustó me gustó el clima me gustó la gente me sentí como más a gusto y dije oye monti tal vez me venga a panamá y me dijo dale vente que aquí te apoyamos y tal y yo ok entonces nada fui a bogotá recogí mi maleta y empieza otra vez mi aventura en panamá muy bien y por supuesto colombia juega un papel fundamental en tu aprendizaje mágico porque al estar rodeado de buenas personas y de tantos magos me imagino que te habrán dado muchas opiniones te habrán dado consejos importantes y también eso es una fase que lo puedes claro lo habrás tomado como un aprendizaje también te quería comentar a veces uno en magia suele pasar de que como uno ve tendencias y ver recetas de éxito de otros artistas uno siempre quiere emular eso y yo creo que una de las cosas importantes y tú lo acabas muy bien de mencionar es hacer una introspección y ver cómo es uno y ver qué tipo de magia puede uno explotar y en la forma en la cual la puedas interpretar tratar de ser lo más genuino posible y eso es una de las cosas que yo también destaco de ti si bien has tenido un crisol de personas a tu alrededor que te han ayudado y te han recomendado a la mejor manera yo creo que tú has confiado mucho en tu visión y en la forma de interpretar la magia a tu estilo y yo creo que eso es algo que hay que rescatar y decírselo a las personas que empiezan sobre todo que tienen tanta influencia o tendencia que seguir a veces creo que es necesario que uno mismo se diga bueno como soy yo como me como me el público como me percibe es qué tipo de magia me puede servir y en base a eso ir explorando para no necesariamente tener que ser una copia de sino que puedes hacer tú misma en este caso o uno mismo qué opinión dania le das a esas personas que esos magos que van empezando y que quieren seguir una receta de éxito que quizás al otro mago le ha dado resultado pero a ti a lo mejor no te da resultado entonces tienes que explorar si espera que estás un poco congelado ahora sí me escucha ahora sí te escucho vale sí yo creo creo ahora estás congelado en cuanto aló 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 vale nada lo que digo es que creo que el mago debe probar muchas cosas para descubrir eso que realmente te te llama y lo que realmente te apasiona dentro de la magia porque la magia abarca muchas cosas este una vez que encuentres eso que te gusta que pueden ser dos o tres ramas de la magia no tiene que ser por ser que no tiene que ser una sola este tienes que ir probando pues estilos que te llamen la atención no o sea magia cómica ser un poco más serio o de repente un poco más no sé o sea probar ir probando distintos tipos de personalidad que surjan dentro de ti y quedarte con la que te sientas más cómoda más cómodo este en mi caso yo pensaba que la magia como como admiraba mucho a magos cómicos yo quería también ser una maga cómica y a pesar de que me hace o sea me encanta hacer reír y amo hacer reír y creo que no se me da tan mal es decir no soy súper comediante pero creo que no creo que lo consigo en el show había una parte de mí que era más emocional que era la parte que yo no estaba dejando ver en mis shows porque porque pensaba que era como muy cursi que esto los magos lo iban a ver así como que muy no sé no es lo normal que tú ves de los magos ves siempre magos graciosos magos divertidos un poquito ahí sí con lo con eso con esos sentimientos con sentimientos poco lo vemos entonces este no fue sino hasta que llegó a Got Talent que empecé a descubrir que yo podía dedicarme a esto que me apasiona que es contar historias a través de la magia y tal pero yo creo que es importante pasar por todas las etapas y probar cosas que te llamen la atención en mi caso fue la comedia y funcionaba bien o sea era yo era me contrataban show de niños me contrataban para magia de cerca y escuchar mucho al público ojo porque yo quería hacer magia de escenario pero a mí me contrataban y lo que más me salía era magia de cerca magia cóctel etcétera entonces yo digo vale no puedo seguir presionando algo si la gente le está gustando más esto entonces aún no te gusta la magia de cerca pues voy a potenciar mi magia de cerca sí y bueno eso escuchar mucho y estudiar un poco ese mercado que es lo que a la gente le gusta más que es lo que más te piden cuando te viene es una magia con x elemento y de repente eso ya va a ser tu tu línea no mencionaste algo importante escuchar al público porque al público a veces te da muchas pistas primero te perciben de una forma totalmente diferente a como uno se percibe y te dan pistas por dónde puedes ir entonces creo que tocaste un tema muy importante cuando cuando das el salto de panamá dania y llegas a españa acabas de hablar del god talent cómo fue ese inicio pensaste en ir al god talent algo que surgió o algo que ya tenías planeado no yo a ver yo soy súper fan del programa me imaginaba cómo sería estar allí pero no me imaginaba que iba a estar allí porque pensaba que como que era muy difícil no llegar a pasar tanto filtro llegar allí además que magia voy a hacer que voy a hacer o sea es como que lo pensaba lo empezaba a visualizar y luego lo descartaba como que no es muy complicado este estando en panamá me llaman de gotal en españa gracias a una amiga que vive aquí en españa se llama paloma bravo maga también que me recomienda para el programa entonces yo en panamá no tenía no tenía dinero no tenía o sea estaba mal y cuando me llaman de aquí yo les digo ok pero no tengo o sea ustedes me pagan el pasaje y me dijeron no tienes que venir tú y hacer el casting y a ver si pasas y yo en esa oportunidad le dije mira lo siento pero es que no tengo dinero para un pasaje entonces nada me dijeron bueno será para otra ocasión y tal total al año siguiente a mí me llaman para un festival en españa en murcia exactamente y allí yo aprovecho la oportunidad para decir bueno ya que en panamá no me está yendo tan bien con la magia pues voy a ir a probar suerte en españa a ver qué pasa todo esto con un montón de miedo porque sabía que aquí había mucha competencia sabía que aquí estaban los mejores magos del mundo pero en el fondo como cuando me cuido venezuela que es lo peor que puede pasar que no me vaya bien y me regrese pues lo mismo que es lo peor que puede pasar en españa que no me vaya bien y que españa sea una escuela para mí porque yo no iba a desaprovechar la oportunidad o sea estoy en una escuela de magia básicamente en madrid y entonces nada bueno si no me va bien con la magia por lo menos aprenderé o me meteré en algún y luego empezaré entonces era mi plan me vengo a españa hago el festival y decido quedarme igual con la comunidad mágica en murcia me recibieron me pasaban show llegué en época de comuniones que aquí las comuniones son un montón y en murcia éramos pocos magos porque llegué en buena época sin calcularlo este entonces nada me empezaron a salir comuniones empecé a darme a conocer en una ciudad muy pequeña que era murcia y empiezo a vivir de la magia poquito a poquito o sea como para pagar mi alquiler y mi comida punto y de repente recibo una llamada de un programa que se llama pura magia no sé si te suena si claro que si estoy interesada en ir a hacer el casting a barcelona y yo por supuesto le dije mira me lo voy a pensar porque en el fondo yo decía no tengo dinero para ir a barcelona y volver todo era un tema de dinero entonces pero al final dije esto es una inversión voy a ir total voy a barcelona hago el casting para pura magia vuelvo a murcia a la otra semana me llama y me dice has quedado seleccionada para pura magia te vamos a mandar un pasaje para que vengas a grabar bla 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 y me dicen danos tu número de seguridad social y yo bueno yo estaba como turista acaba de destacar yo no tenía permiso de trabajo aquí y en este programa pues pedía el permiso de trabajo pues me dijeron que lo sentía mucho que no que no así no podía hacer el programa entonces yo dije ya está se acabó esa era mi oportunidad de oro desde aquí a españa y no la pude hacer por un papel a los cuatro o cinco días me llaman de gotal y me dicen queremos que vengas a audicionar hemos visto que estás en españa y tal y yo lo primero que les dije no tengo papeles y me dijeron no pasa nada aquí esto es un castín abierto aquí no no damos de alta o sea no pagan realmente no era un trabajo los otros sí y yo dije bueno ya no tengo nada que perder le dije dale ok era una oportunidad muy grande y yo ahora agradezco que el otro programa no lo haya podido hacer porque gotal es un programa que ya estaba posicionado y que ya era como una plataforma mucho más grande en cambio el otro programa a pesar de que era solo de magia era la era la primera edición o sea no nadie lo conocía así que nada le dije que si hago talent y y la siguiente fase era pensar que hago en gotal preparar la rutina que fue un proceso porque yo no sabía que llevar en un principio no sabía que hacer claro me imagino en el momento que te conseguiste de no saber qué hacer y cómo diste con esa rutina tan fabulosa de transmitir algo que es real porque es un poco la historia de tu vida y está reflejada en las cartas y creo que fue de tanto impacto por el mensaje tan poderoso que transmitiste y la forma con la cual lo hiciste que resonó en todas partes del mundo cómo llegaste a esa rutina dania cómo le agregaste esos detalles de tu propia vida y cómo llegó ese proceso creativo para lograrla yo he tenido la oportunidad de analizarlo varias veces porque a veces muchas muchas veces actúan por intuición por por el instinto no y creo que lo tengo creo que lo tengo en un principio a ver yo soy como te dije soy fan del programa lo veo desde que tenía 13 años got talent sé todos los magos que han pasado que por got talent en españa por américa es got talent los he visto a todos sé lo que funciona y sé lo que no funciona entonces yo creo que eso en el subconsciente me hizo clic en un principio yo iba a hacer algo muy visual con una tabla con una doble predicción de una carta y tal no sé qué porque fue lo que mi mente montó en ese momento y me dijo mi mente esto va a funcionar tecnología visual no sé qué tele me entiendes lo que construí en un momento de hecho fui y me compré la tablet en una tienda de segunda mano y lo monté se lo hice me acuerdo a mi roommate y le gustó si no sentía que era yo no sentía que era como que mi mi magia era como algo muy artificial exacto entonces recuerdo que alguna vez con bueno alguna si alguna vez me había planteado la idea de hacer una historia con cartas pero con florituras que también era como un algo que destacaba en mi magia siempre que a la gente le gustaba que yo hiciera y digo vale ahí vuelvo a lo de escuchar al público a la gente le encanta cuando yo hago florituras las florituras soy yo totalmente entonces vamos a mezclar esto con magia las florituras y más yo tengo que mostrar florituras porque es muy raro ver una mujer haciendo florituras y la magia ok vamos a contar la historia qué historia cuento entonces en un principio qué historia me invento una historia qué tal no sé qué y de repente pum got talent en qué se basa con talent en contar historias de personas que que de repente no han tenido la oportunidad y ahora la tienen no que tienen talent o sea cuenta historias el programa es contar historias punto y yo dije ya está o sea me gustaría contarles contar lo bonito de mi país así empezó por eso en la historia empieza con la cantidad de habitantes del salto ángel pero luego porque todo esto surgió en una tarde o sea en plan empezando a escribir Venezuela tiene tal wikipedia cuántos habitantes no sé qué está con el santo ángel y tal y luego digo ok vale hablo de mí porque quiero que sepan quién soy ahora me fui una parte muy personal y muy profunda que en un principio sentí un poquito de miedo meter este pero no sé lo quería sacar y quería mostrarle al mundo como que totalmente transparente mostrarle al mundo a quién era yo y una cosa me llevaba a la otra como que ok ok vi un mago en televisión a los diez años no sé qué también estaba buscando datos numéricos las cartas me inspiraron es decir tengo que usar el rey tengo que usar la reina quiénes son mi papá mi mamá tengo que usar esto quiénes son mis hermanos y luego bueno empieza a la parte de de españa no y de por qué estoy aquí cómo llegué y tal entonces surgen lo de mí en españa buscado un futuro futuro que a mi país no podía tener y quería meter la parte de esta de las palabras que gustó tanto y que me encanta este porque me pareció lo más importante lo más importante sabes que en cada país al que yo he ido siempre ha adaptado mi repertorio con chistes de ese país con chistes de esa ciudad y entonces claro ya me pareció importante resaltar esa jucosidad entre las diferencias de palabras que teníamos y así surge empiezo así bueno mola tal no sé qué no sé qué tío tío y surge yo no sé cómo explicarlo pero surge y bueno al final lo el resto ya fue pues cosa de explicación de que bueno a pesar de que la vida te sientas que tu vida es muy caótica todo va a tener un orden que eso también es inspirado en mi vida porque claro yo venía de un sube y baja y de un hacer más en la calle de uno tener dinero y de un tal todo en algún momento tiene sentido no exactamente exactamente la inspiración y bueno y escuchar no escuchar a lo que lo que realmente la gente le gusta de ti no y al mismo tiempo confiar en tu visión en tu intuición que te sirvió de mucho y bueno el hecho fue que resonó con tantas personas no solamente en venezuela por razones obvias que los dos somos de allá y sabemos cómo está el país pero resonó con el mundo entero que vio esa parte de ti reflejada en las cartas y de verdad que te sirvió como trampolín importante para darte a conocer voy a hacer un pequeño inciso y te quiero preguntar sobre las florituras o sobre el cardistri porque como sabes a ambos nos gusta nos ama nos apasiona cómo fue esa influencia dania a quien empezaste viendo para inspirarte en el cardistri o en las florituras pues evidentemente la primera persona que yo vi manipular una baraja de cartas fue jorge el mago con el que trabajé el mago jorge hacía florituras porque es un súper alumno tuyo y es súper fan tuyo y siempre me hablaba de ti y me decía mira esto me lo enseñó henry esta tal la primera floritura me acuerdo que él hacía mucho charlier pero me acuerdo que una vez hizo esto que un back flip un back esto esto imagínate los nombres las cartas las puso acá y yo allí le dije cómo se llama eso y me dice esto se llama florituras y allí fue como florituras entonces me apunté el nombre florituras y luego me fui a mi casa y busqué en internet florituras y vi un mundo o sea completamente alucinante de destreza de todo bonito de cortes súper espectaculares y me doy con hecaterina dobrocotoba ese mismo día ese mismo día que yo me interesé por la floritura al ver a jorge fui a internet hecaterina me motive porque yo dije si esta tipa puede hacer todo eso yo también entonces fue como una referente muy importante en el tema florituras y empecé a buscar tutoriales en youtube en plan florituras tutorial no sé qué y empecé a hacer cosas muy sencillas muy sencillas el primero que aprendí por charlier que tardé como tres días en hacerlo bien y porque estaba todo el día y me sentía súper orgulloso y que mira 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 este y luego ya eso tú sabes que es como una bola de nieve o sea una vez que aprendes una cosita ya quieres más y más y más y más encantaba disfrutaba mucho no solamente cuando ya las hacía sino el proceso de aprendizaje o sea el centrarme completamente y ver dónde poner este dedo de poner aquel dedo y luego ver el resultado fluido o sea es una maravilla y además pienso yo de que las florituras en el caso de cuando las hace una mujer además tiene una vistosidad mayor ¿por qué? porque la mujer le ofrece esa belleza no solamente desde su punto de vista sino que le da una elegancia que a lo mejor ya uno cuando ve un hombre posiblemente esté acostumbrado pero ver una mujer que maneja un elemento de esa forma le da una elegancia le da un caché diferente y yo creo que además que incorporaste eso en tu cartomagia y en esta rutina también fue una potencia importante que le da a lo que estás haciendo entonces bueno por eso quería hacer ese inciso para todos aquellos que a veces preguntan ¿por qué Dania? ¿dónde Dania ha hecho florecturas? en España tienes ese impacto en ese primer programa y después de allí me imagino que empezó a subir también el nivel de exigencia me imagino para el siguiente programa a ver qué ibas a hacer y ya diste ese primer impacto y por supuesto empiezan más exigencias ¿cómo te lo tomaste ya los siguientes programas una vez que ya obtuviste ese resultado importante? yo claro como la audición fue grabada y la semifinal se emitió la semifinal iba en vivo siete meses después o sea que tenía siete meses para preparar la semifinal y yo ya lo tenía claro yo sabía que quería hacer la conexión inmaculada de Paul Harris y que quería hacer una segunda parte de mi historia que era la parte positiva me parecía importante resaltarla porque bueno la historia principal era como bastante emotiva y bueno tenía momentos como tristes y tal quería mostrar como que todo esto nos ha enseñado algo y allí me quedé o sea monté la rutina esta de la semifinal y luego ya dije pum me bloqueé completamente la exigencia desde que surge la audición que sale a la luz que la gente ya me conoce que me empiezan a salir shows a raíz de eso la exigencia de nivel era conmigo misma o sea de repente la gente simplemente quería verme hacer la historia y ya pero yo en el fondo decía no tengo repertorio para hacer tal no tengo que buscar qué hago no puedo hacer lo de siempre no puedo hacer tal o sea empezó una presión muy fuerte para los shows externos que me estaban saliendo ¿no? era como que no sabía realmente lo que la gente quería ver ¿me entiendes? Sí entonces fue un proceso bastante complicado porque como te decía yo venía a hacer magia y comedia y de repente pues me mostré diferente en este programa a lo que yo realmente hacía en los shows y era como que tenía que adaptarme y ver ¿y ahora qué hago? o sea pero evidentemente la presión era muy fuerte los nervios eran más fuertes todavía las expectativas de la gente eran más altas mis propias expectativas eran mucho más altas y fue bastante complicado o sea es decir en la semifinal yo voy a la historia iba más o menos segura de lo que estaba haciendo porque era un número una rutina que yo tenía mucho tiempo haciendo y bueno y por suerte funcionó y fue también estuvo muy bien o sea la gente le gustó mucho Empezaste después a tener diversas presentaciones en festivales a nivel individual privadas y obtuviste muchísimos reconocimientos y pasos importantes logros importantes aquí en España que te ha dado también la oportunidad de estar y de desarrollarte quería saber después a lo largo del tiempo cómo surge la idea del Got Talent en Estados Unidos Sí, en lo que terminó España Got Talent a mí me llaman de Américas Got Talent imagínate eso, o sea como a los dos días que termina el programa me llaman de Américas Got Talent y me dicen queremos que vengas a audicionar aquí, tú no tienes que hacer filtro ni casting tú vienes con el jurado y al público directo y claro yo venía de una presión muy fuerte y yo les dije mira ahora mismo creo que no es el momento o sea no me sentía bien estaba muy estresada, mi teléfono no paraba de sonar, tenía como muchas cosas que atender y yo decía me voy a meter en Américas Got Talent, yo no puedo, no tenía nadie que me ayudar o sea no tenía manager, no tenía nadie entonces en principio les dije que no, no solo por eso sino porque no podía salir de España yo estaba con asilo político aquí, tema de papeles otra vez me impedía agarrar una oportunidad afuera entonces les dije que no y me dijeron hey piénsatelo, te vamos a seguir llamando por una oportunidad importante y yo así como que ok, ok, no sé, decirle a Américas Got Talent que no, en un principio es como que súper loco ahora lo pienso y digo Daniel, tenías que haber estado muy interesada en ese momento para decir que no y así fue, pues nada, a los meses me vuelven a llamar y me dicen Daniel, que mira ya no te queremos en el programa el normal, ahora te queremos en una edición especial que se llama The Champions que esta va a ser la segunda edición del programa que se hace y llamamos a los campeones de todas partes del mundo o a los que se han hecho viral o a los que han recibido pases de oro y los juntamos para que concursen entre ellos y yo le dije a ese sí quiero ir a ese sí quiero ir claro entonces claro, me dijeron bueno nos pondremos en contacto contigo cuéntanos cómo vas con los papeles y bueno ya yo estaba moviéndome porque yo sabía que necesitaba poder salir de España porque me estaban saliendo otras oportunidades fuera y afortunadamente lo conseguí aclarar todo el tema de mis papeles conseguí sacarme la visa americana ellos me mandaron una carta de invitación con la cual fui a la embajada y el proceso fue bastante sencillo y ya estaba todo hecho una vez que yo tenía la visa ya el resto del proceso fue reuniones por Skype con producción con la gente del diseño del escenario etcétera me mandaron una presentación de cómo iba a estar el escenario de qué necesitaba qué medidas de la mesa si lo quería hacer arriba, abajo si dónde se verían mejor o sea todo ello ya los tenía allí la copa, el peinado, el maquillaje todos te mostraban cómo te iban a poner y tú así como ok ok vale genial perfecto y ya hiciste primero la grabación del primer programa y todavía vienen futuras presentaciones tuyas en el American Go Talent o en el Talent de Champions no, ya era el programa acabó o sea en enero yo grabé en octubre del año pasado y en enero se emitió la audición yo pasé a semifinales yo grabé todo en un mes o sea en un mes que estuve en Los Ángeles grabé todo el programa y ya todo era grabado entonces en enero se emitió la audición pasé a semifinales y me quedé en semifinales eran tres rondas solamente pero ningún mago que me pareció muy extraño que ningún mago pasara a la final ¿Cómo comparas la experiencia, Dania del Go Talent Champions con el Go Talent de España? ¿Son similares en la forma de trabajar de producir el programa? obviamente es uno son iguales prácticamente pero los momentos en los cuales se dan en tu vida artística son diferentes ¿Cómo comparas la experiencia de ambos? ¿Del de España al de Estados Unidos? En España Go Talent no te costea los... bueno, es distinto ¿Por qué no? porque estoy hablando del formato normal aquí no te paga los pasajes ni nada pero bueno este de Champions sí, pero el normal igual no el normal en Estados Unidos sí te costea los pasajes si ellos te quieren en el programa así sea en la edición normal ellos te van a pagar un pasaje y unos pedazos y tal en España no eso todavía no lo hacen en cuanto a la producción es otro nivel o sea, en Estados Unidos tienen muchísima más gente muchísimos más equipos son mucho más cerrados puede ser en cuanto a a las propuestas que tú les puedas dar o sea, mágicamente a mí me dijeron mira, las cartas las queremos impresas no queremos con dibujos que si pueden ser de este color o si pueden usar otra marca de cartas porque Bicycle tenemos que pagar los derechos que no sé qué y yo les dije mira, no puede ser otras cartas porque cartas blancas es muy difícil conseguir de otro tipo y necesito o sea, era complicado que lo entendieran pero lo entendieron de hecho les mandé una rutina que hizo un mago con unas Bicycle y les dije pero este mago audicionó con unas Bicycle tuve que defender un poco ese tema porque de verdad que era muy así no, pero busca esto cambia esto ponle esto alarga esto entonces aquí son un poco más abiertos ellos te van a hacer sugerencias pero al final como que tú tienes la última palabra y tú dices no, mira yo quiero usar estas cartas y quiero usar estos dibujos y no te pueden decir nada pero allá sí que son más más estrictos pero bueno son muy perfeccionistas claro y tuviste la oportunidad de conocer diversas personalidades importantes como Terry Crews y por allá además me imagino que habrás conocido a Simon Cowell y qué tal fue la experiencia de relacionarte con ellos cómo es esa primera impresión qué tal te dieron el feeling te dieron ser buenas personas amigables te ayudaron te trataron bien sí a ver Terry un amor o sea cuando lo ves es como súper imponente así el tipo todo cuadrado pero luego me lo encontré en uno de los pasillos y me felicitó esto fue después de mi audición me felicitó me dijo que se emocionó que le gustó mucho y tal y bueno también me lo había dicho en cámara y tal pero no es lo mismo que me lo diga en cámara que me lo diga sin cámara este nada nos hicimos una foto la verdad es que súper pana me encontré por allí a Heidi Klum también después de audicionar que me felicitó me dijo que le había gustado mucho y todos me felicitaron lo único que no me encontré por los pasillos ni nada fue a Simon ok pero con Simon tuve un contacto en la semifinal mientras yo estaba como yo hice la magia en la mesa del jurado o sea había los cuatro súper cerca tenía a Simon aquí en frente y mientras me estaban peinando y eso y estaban arreglando el plató yo estaba allí paradita y ellos me estaban viendo así como que y Simon me dijo como que no me vas a asustar con la magia porque los magos siempre me asustan con la magia y yo le decía como que no esto es diferente ojalá te guste y tal y me dice bueno mucha suerte y tal te va a ir bien y me acuerdo que en una parte de la rutina que yo estaba haciendo la conexión inmaculada y el público está aplaudiendo y es un momento de relajación yo veo a Simon y Simon me pica el ojo así y fue como un fue como fue como un dale que vas bien ¿no? fue como dale que vas muy bien y me puse súper nerviosa que se me había olvidado el texto y todo pero bueno por suerte pude improvisar o sea imagínate que le cambié dos palabras al guión pero no he sido en cuenta pero me puse nerviosa como que ¡ay! me guiñó el ojo ok seguí muy bien muy bien y actualmente Dania los proyectos a futuro y tu actualidad en estos momentos me imagino que tienes algunos proyectos preparados quizás con tu show de teatro ¿qué nos puedes contar al respecto? sí a ver en el quinto de la situación las circunstancias estoy enfocando mi energía en en cosas en redes sociales en trabajar las redes sociales que he sido muy inconsistente y que he debido ser más consistente y creo que pero quiero es porque quiero hacerlo bien y muchas veces cuando quieres hacerlo bien pues te tardas en hacerlo en empezar porque sí entonces no quieres subir cualquier cosa quieres trabajar bien el contenido que compartes entonces estoy en ello ok y aparte había pensado en ponerme a trabajar porque yo estaba ya creando un espectáculo de magia para teatro grande yo tengo un espectáculo de cerca pero quería hacer un espectáculo de magia de escena y tal vez no es el momento para invertir mi tiempo en ello porque va a tardar en abrir los teatros entonces estoy trabajando en otro proyecto que probablemente sea mucho más viable en este tiempo que viene y estoy muy emocionada y me hace mucha ilusión y ya te contaré si sale o no pero pero creo que es una decisión muy importante y este sí y y qué más y qué más bueno y más allá de eso pues intentando aprender de vez en cuando algo nuevo nunca está de más pero básicamente eso trabajar en un proyecto que te haga ilusión porque es verdad que el show de un teatro me hace ilusión pero lo veo muy lejos de aquí a cuando lo pueda hacer entonces quiero pensar en proyectos a mediano plazo muy bien a corto y mediano plazo te quería preguntar una recomendación que les pueda dar a todos aquellos que en estos momentos en la situación de cuarentena aquellos que no que les gusta la magia para mantenerse activos de alguna manera hasta que recuperemos esa normalidad y pienso de que la parte del entretenimiento va a tardar en recuperarse aquellos que nos gusta la magia qué recomendación nos podrías dar para mantenernos activos mágicamente además de leer publicaciones sacar rutinas que a lo mejor tenemos tiempo sin hacer alguna recomendación que nos des para mantenernos allí preparados por si acaso bueno yo te cuento lo que yo hago realmente estos días yo escribo mucho me gusta mucho escribir a veces nos centramos solo en la magia y nos olvidamos de la presentación que le damos al mar de repetir el momento para escribir esos guiones para darle sentido a la magia que estamos haciendo me gusta mucho hacer yoga no sé no tiene nada que ver con la magia pero me ayuda a estar tranquila y serena escucho música para inspirarme la música siempre me inspira nuevos juegos nuevas rutinas pongo música instrumental un jazz música emotiva música ponga en youtube música uplifting music y te llena de energía y empiezas a ya pruebenlo pruebenlo uplifting music en youtube y yo creo que la música despierta cosas y escribe todo lo que se te ocurra todo lo que se te ocurra escríbelo porque ninguna idea está de más genial dania te quería pues agradecer el espacio que has tenido para nosotros para el canal de youtube de la casa mágica para sentarte aquí conmigo a charlar porque sé que estás muy ocupada y conocer un poquito más de tu historia todos aquellos que nos ven que no tienen todavía los conocimientos para saber quién es dania para que sepan lo que ha logrado importante y a través del esfuerzo de su recorrido de su constancia y sobre todo lo que yo digo muchas veces de confiar en su propia visión a veces eso es lo que nos falta confiar en la visión de lo que queremos hacer y prepararnos mentalmente para lograrlo y uno de los mejores ejemplos es dania así que quería agradecerte una vez más por estar con nosotros por haberte tomado este tiempo para compartir y bueno quería pues desearte el mayor de los éxitos como siempre que saludes a Javi de mi parte como siempre también y esperamos verte en una próxima oportunidad muchas gracias a ti Henry por esta súper entrevista me encanta conversar contigo y bueno todo lo que pueda aportar al mundo de la magia y a los magos y a las magas siempre siempre será para mí un placer de verdad que sí muchísimas gracias dania cuídate mucho y nos vemos en una próxima oportunidad chau 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 Gracias por ver el video.